Mi nombre es Wayne Fields, soy un mago profesional y esto es expertvillage.com. Voy a enseñarles un truco de manipulación básica que se llama French Drop. Así se hace. Primero tienes que pedir prestado una moneda. Puedes usar una de las tuyas. Ponla en tu mano, agárrala y llévatela a la otra mano. Luego rompe la moneda, deshazla hasta que desaparezca. Esto se hace así. La moneda nunca sale de tu mano izquierda. La tomas con la punta de tus dedos y pulgar, así. Tu mano derecha, con tu dedo pulgar extendido, lo deslizas por detrás de la moneda. Cuando la vas a envolver con tus dedos, haces esto. Dejas caer la moneda con los dedos medio doblados. La mano derecha se empieza a alejar pretendiendo que tiene la moneda. La mano izquierda con la palma hacia abajo y solo la pones a un lado, muy naturalmente. Tu mano derecha actúa como que si tuviera la moneda. La levantas y sigues la mano con tu mirada. Siempre y cuando estés viendo la mano, los espectadores nunca van a ver tu mano debajo donde tiene la moneda. Cuando tu mano ya está arriba, todo lo que necesitas hacer es fingir que la estás aplastando. Y boom, la moneda desaparece. Eso es un fringe drop. Yo, no, no, no. Gracias por ver el video